Autoridades sanitarias de Nicaragua inauguran el centro de hemodiálisis en Ginotepe Carazo. Miércoles y viernes. Y los del martes van a venir jueves y sábados. Estos pacientes son los que comúnmente iban a Managua. Ahora al acercarse a este servicio, pues vamos a tener la atención a su cercanía, porque son personas que tenían dificultades para viajar, tenían que madrugar o venir de noche de la capital hacia sus hogares y aparte de recibir el tratamiento, cuatro horas de estar en una silla de esta, pues ahora con este servicio que el compañero Daniel nos ha dicho que hay que acercar los servicios a la población, estamos satisfechos. Tiene un impacto enorme sobre todo para la población y las familias de pacientes con insuficiencia renal crónica, que con antelación pues anterior a esto estaban siendo atendidos en Managua y ahora pues se le va a facilitar la atención aquí en nuestro departamento con el consecuente pues beneficio, tanto en su salud como económicamente también. Este centro, si ustedes ya vieron, pues tiene capacidad para atender a 210 pacientes en tres turnos diariamente. Entonces van a venir principalmente los pacientes que viven en el sector de Carazo, Nandaime, Rivas, que les queda mucho más cerca que viajar a Managua. Para Noticias 12, Luisa Centeno.